porque nos permite incluso conocer el concepto de superficie potencial, para el caso de una molécula. Entonces esas sábanas energéticas indican las moléculas en qué posiciones energéticas están. Esos valles, los baches, son puntos de equilibrio, de estabilidad termodinámica. Luego hay unas montañas de máximos o en particular puntos de encilladura que conectan dos pozos, los mínimos. Esos puntos de encilladura se llaman estados de transición. Cuando hay una reacción química, las moléculas, en particular una molécula que pasa de una configuración a otra, puede hacerlo vía simplificar la expresión de la ecuación de Schrödinger. Incluyendo el rayo de Bohr para las coordenadas, redefiniendo las coordenadas que definen las posiciones electrónicas. Y la energía con el concepto de Hartree. Recuerden, Hartree es una unidad energética que representa la repulsión colombiana de dos electrones que están separados en unos radios de Bohr. Con esa expresión, la ecuación de Schrödinger queda limpia, no tiene constantes de forma explícita y esto permite hacer los cálculos computacionales. Luego introducimos el concepto de spin, de forma que la función de onda adquiera una forma antisimétrica como un determinante de Slater. Entonces, incluyendo todo esto, ya consideramos la gran aproximación, que es la de Hartree-Foog. La de Hartree-Foog considera a los electrones, digamos, como los átomos hidrogenoides, por separado. Un electrón, por separado, y el resto los agrupa en un potencial. Entonces, ya con el concepto de principio de exclusión de Pauli, donde dos electrones no pueden ocupar el mismo orbital, esto quiere decir que en la expresión del determinante de Slater de la función de onda, esto significaría dos columnas idénticas, si los electrones están en su mismo estado ocupando el orbital, esto anularía. Entonces, el determinante de esta función es una expresión matemática justo que representa el comportamiento electrónico. Bien, dado la ecuación de Schrödinger en su forma cinética, recuerden que el primer término, su primer término, está con operadores derivadas parciales, el hamiltoniano, esta es la primera parte, es la energía cinética, y las otras dos partes son energías de interacción. Recuerden, el segundo sumatorio es la interacción atractiva, por eso el signo negativo, la interacción atractiva que ejercen los núcleos sobre los electrones. Luego viene el último término, que es positivo, que es la repulsión electrónica. La interacción electrón-electrón, este término es el que causa los dolores de cabeza, para que la ecuación de Schrödinger no tenga una solución analítica, como lo tiene para el caso solo del átomo de hidrógeno. A partir del helio, ya es complicadísimo. Entonces, el artilugio que utilizan, que introducen Hartree y también Fock, es reemplazar esta interacción de la repulsión electrónica con dos términos, con dos operadores. Un operador monoelectrónico, un poquito enlaza el concepto de átomo hidrogenoide, y otro operador de intercambio, porque de alguna forma los electrones hacen en sus funciones de onda, esas nubes, interactúan, pese a que son repulsivos, hay solapamiento de las nubes de esos dos electrones que están rechazantos. Eso se expresa con esta expresión de operador monoelectrónico de Hartree, JJ, y el operador de intercambio de Fock. En realidad, es la suma de los dos. Entonces, el hamiltoniano ya toma otra forma. El hamiltoniano, en general ya, en el llamado operador de Fock, está incluido la energía cinética, vean el primer término de arriba, está incluido, son sumatorias, está incluido la interacción de atracción núcleo-electrón y finalmente viene este término que de alguna forma hay que desmenuzarlo, ¿no? Con dos operadores, uno monoelectrónico, de interacción monoelectrónica y otro de intercambio. Entonces, esto, ya la forma nueva, digamos, del operador del hamiltoniano se va a llamar el operador de Hartree-Fock. F. Entonces, F, la ecuación de Schrödinger, ya toma esta, ligeramente cambia de forma, ¿no? Ya introducimos, en vez del hamiltoniano, el operador de Hartree-Fock, actuando sobre una función de onda y produciendo un nivel, una energía total del sistema, ¿no? Siempre sobre esa función de onda. Bien. son los conceptos fundamentales para los llamados métodos de Hartree-Fock. Entonces, los métodos basados en la función de onda son varios. El primero, ¿no? Según también la cronología, corresponde al método de Hartree-Fock, ¿no? HF, tal como les había indicado. Entonces, aquí, las funciones de onda toman como referencia a los átomos, ¿no? Entonces, los átomos son funciones de base que ya les había descrito, ¿no? En algunos métodos minimizan para determinar los coeficientes que acompañan a las funciones de onda atómicas para hacerle una composición y encontrar la función de onda electrónica en una molécula, ¿no? Aplican principios variacionales, minimizan la energía al respecto de los coeficientes, todo para determinar con cuánto contribuye cada átomo en un sistema molecular. Bien. Las funciones de base atómicas, recuerden, ya les dije, ¿no? Son, corresponden a orbitales atómicos y la mejor expresión matemática que describe, ¿no? Sobre todo en el alcance radial, en la distancia hasta donde la nube del electrón tiene efecto, es de la forma exponencial, de la forma slider. Pero esto para niveles de cálculo, para hacer cálculo, no es bueno. Entonces, por eso se utiliza la aproximación del tipo gas para convergencias rápidas, e a la menos cero. Entonces, los orbitales de Slater atómicos, ¿no? Se pueden expresar tal como es de su forma natural, con este término exponencial, ¿no? Disminuyendo linealmente, ¿no? Y le acompañan a los armónicos esféricos, etcétera, etcétera. Esto es la forma natural, ¿no? Pero para efectos de cálculo hay que reemplazar esta forma radial, este decaimiento exponencial, con expresiones gaussianas, de la forma menos r cuadrado, exponencial. Claro, la forma natural de Slater hay que aproximarlo, ¿no? Con las mejores sumas. Entonces, se meten, como les había comentado, con varias sumas, combinación de sumas. Por ejemplo, en este dibujo han visto que una función de Slater natural que describe el decaimiento hasta donde alcanza el efecto de la nube electrónica, se puede reemplazar, esta forma matemática de E a la menos r con la suma, por ejemplo, de tres gaussianas. Empatan muy bien, excepto cerca del núcleo, se empatan bien. Entonces, estos empates hacen que uno utilice las bases de cálculo, bases atómicas. Recuerden, con la jérega, las bases de Poppel, por ejemplo, son las que más se utilizan. También la teucinada que les voy a comentar. 321, recuerden, esta jérega que significa el G de gaussiano, 3 para las gaussianas que utilizan, ¿no?, atómicos, para las capas internas. El guioncito separa a los electrones de valencia porque son los que químicamente más interactúan. Entonces, los más usuales son las bases 631G, ¿no? Por ejemplo, recuerden, 6 gaussianas para la capa interna y 2 tipos de gaussianas para la capa de valencia. 3 para las capas internas y 1 gaussianas para la más externa. Hay luego esa otra jérega, 631G, por ejemplo, ¿qué significa eso? El orbital interno está representado mediante una función de 6 gaussianas, ¿no?, un sistema molecular, digamos, ¿no? Y los orbitales de valencia por 3 funciones, ¿no?, 3 tipos de funciones, ¿no?, para el nivel de valencia. 3 internas, una intermedia y una externa. Bien, luego también se completa, ¿no?, con las llamadas funciones polarizadas. A los orbitales, ¿qué hay que hacer? ¿no? Entonces, hay que añadir, ¿no?, un factor complementario al momento angular mayor que el que se requiere para la descripción de cada átomo. Por ejemplo, podemos añadir una función P, ¿no?, a un átomo de hidrógeno. Recuerden, el átomo de hidrógeno, el 1S, ¿no?, le podemos aumentar, abrir un campo con un orbital P, con un punto, poco, mucho, hay un factor lambda. Entonces, el orbital P, recuerden que son glóbulos, tanto en el eje X, eje Y, eje Z, etcétera. Entonces, para el caso del átomo de hidrógeno, le ampliamos, porque el átomo de hidrógeno, tal como está, si está en la, en la prevalencia, él va a interactuar con otro tipo de, de, de átomos en el sistema molecular. Como va a interactuar, entonces, necesitamos no sólo el orbital S para que él interactúe, sino también ampliarle al siguiente orbital, que sería el P, ¿no? Entonces, le construimos un sistema donde este es, se siente el electrón de este hidrógeno, de este, de este átomo de hidrógeno, se sienta a gusto, le abrimos campo. Es como si su casa del hidrógeno fuese una bola, no salga de ahí, pero hay que abrirle una casa más amplia para que se sienta a gusto e interactúe. Por eso, le metemos un orbital P, grande, pequeño, ¿cómo? Hay un factor lambda. Pues, al hacerle la suma, como pueden ver, a estas orejas, si lo aumenta la esfera, ya toma una nueva forma de un nuevo orbital. También podemos aumentar un orbital D a los del segundo periodo, nitro, carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta cloro, o F a un metal de transición, ¿no? Entonces, los del segundo periodo tienen orbitales P, a estos les podemos agregar el siguiente, el orbital D, ¿no? Un factor, poco, mucho, etc. Entonces, eso se representa con un asterisco, ¿no? Por ejemplo, aquí se pone 631GD, por ejemplo, entonces, eso se puede representar 631G asterisco. ¿Qué significa esto en Cristian? Significa que a la base 631G anterior, recuerden, se le añade un conjunto de funciones tipo D para los átomos del segundo periodo, ¿no? Estos átomos en una molécula estamos hablando, igual tienen, pues, oxígeno, nitrógeno, carbono, para los casos orgánicos, entonces, se le amplía. A esos átomos hay que meterles una casa más amplia, ¿no? Todos estos del segundo periodo tienen normalmente orbitales P, este P, claro, entonces, el siguiente orbital sería D. Entonces, esto, cuando le metemos una función polarizada, estamos aumentando simplemente el rango de acción de los átomos del segundo periodo. Bien, ahora, también se utilizan cuando se pone en la jerga computacional el doble astisco. Esto significa D. P, ¿no? 631G D. ¿Qué cosa es esto? Es la base 631, hemos añadido funciones tipo D para los átomos del segundo periodo y funciones tipo P para los átomos de hidrógeno. Entonces, cuando tenemos átomos de hidrógeno, que de hecho se tienen muchos, ¿no? Se aumenta la base, se incrementa la base porque el hidrógeno va a ser en muchos casos la estrella que interactúa en una reacción, entonces se aumenta y esta base 631G D. P, pues es una base bastante completita, ¿no? Que permite soltura, ¿no? A los átomos dentro de la estructura molecular. ¿De acuerdo? Entonces, la jerga más o menos que quiere bien establecida. Luego, hay otro tipo de funciones que se llaman funciones difusas y se denotan por el signo más. Entonces, son versiones más extendidas de las funciones tipo S, tipo P o SUACT. esto permite que estos orbitales ocupen una gran región del espacio sin modificar su forma, ¿no? Por ejemplo, hace que la función orbital decaiga mucho más suave dentro de un rango de acción. Es como si la casa del hidrógeno, imagínese, la casa del hidrógeno es un orbital S, ¿no? Sin modificarle esa su forma le ampliamos, ¿no? Le abrimos, pues, sin cambiar nada, un patio más grande, un jardín más grande, etcétera, ¿no? Lo difundimos mucho más el orbital, ¿no? Entonces, esto se traduce en el factor exponencial, ¿no? En el factor coeficiente exponencial simplemente modificando ese factor exponencial. Se agregan contribuciones espaciales al orbital, se amplían este orbital. Son importantes sobre todo para sistemas donde los electrones están lejos del núcleo, como moléculas cargadas, ¿no? Aneones, sobre todo, ¿no? O sistemas de estados excitados, cuando la molécula absorbe radiación y se excita, necesita ampliar el electrón, su campo de acción, pero manteniendo la forma de lo orbital. Entonces, sistemas con bajos potenciales de ionización, por ejemplo, cuando hay un sistema de intercambio ácido básico, etc. Entonces, se le agrega un más, 631 más G, que cosa es en cristiano, es la base 631 G que ya conocemos, y se le mete una función difusa S y P a los átomos pesados, ¿no? A los átomos por encima del helio, a partir del litio. Ahora, se puede meter un doble más, entonces, es como la base anterior, donde se le han metido función difusa S y P a los átomos pesados, y si hay un masito extra, se añade también función difusa a los átomos de hidrógeno. Como pueden ver en el caso anterior, una sola estrellita es para darle más cancha y aumentar el orbital, ¿no? Mayor, digamos, para los átomos más pesados que el hidrógeno. Doble estrellita es para el hidrógeno, ¿comprende? Por eso es de P, aquí, etcétera, el último, la última coordenada P es para el hidrógeno. El hidrógeno siempre recibe un tratamiento. en la función difusa, cuando pone un mas en la base que estamos aplicando para el estudio de las combinaciones lineales para obtener la función de onda electrónica a la molécula, a los átomos, ¿no? Entonces, si pone un mas está ampliando simplemente el orbital S y P a los átomos pesados. Cuando queremos hacer eso para el hidrógeno, le metemos otro doble, un mas extra, ¿de acuerdo? Entonces, las bases de Popel, ¿no? Que uno ve todos los cálculos, tiene esta forma, KLMQ más más G de O estrella o KLMQ más más G IDFJPD. Recuerden, el primer término son las K gaussianas primitivas para describir electrones internos tipo SP. Luego viene un guión, ese guión es ya saltar hacia los electrones de Valencia. Entonces, el primer numerito son L gaussianas para orbitales de Valencia internos tipos S y P también. Siguiente numerito, seguimos en la banda de Valencia, ¿no? Para las gaussianas de Valencia, de los electrones de Valencia intermedios. Y el último numerito, gaussianas para los orbitales más externos. Más, recuerden, el signo más difusa, es una adición de funciones difusas, 1P a átomos pesados, a todos excepto el hidrógeno. Dos crucecitas, adición de funciones difusas, 1P a los pesados por la primera más, y una función difusa para el átomo de hidrógeno. El asterisco, recuerden, adición de una función polarizada, ¿no? Es una función polarizada, es un extra, un orbital extra, por ejemplo, ya tienen el tipo D, tipo P, perdón, D a átomos pesados, ¿no? De la segunda fila, de la tercera, cuarta, ya F a los de transición, porque no tienen, ellos ya tienen los orbitales D, ¿no? Y dos asteriscos, dos polarizadas, el segundo es para explícitamente ponerle una función polarizada tipo P a los átomos D, ¿de acuerdo? Entonces, esta jerga es muy usual, y de F representa adición de uno, dos, etcétera, Ds, y uno, funciones de polarización a los átomos pesados, ¿no? En el primer grupo J, D, para el segundo, este segundo pues la coordenada está reservado para átomo hidrógeno. Bien, estas son las bases de Poppel, ¿no? Poppel es un señor que más adelante les voy a comentar, ¿no? Químico, ¿no? Con bastante buenas aficiones matemáticas, ¿no? Se juntó con otros señores expertos en computación, ¿no? Y expertos en la parte matemática e hicieron el programa este de Gausser. Están también otro tipo de bases, las llamadas bases de Hustinaga y Dunning, ¿no? Dunning, no Dunning, Dunning. Todas las bases anteriormente descritas a base de Poppel fueron optimizadas a nivel de Hartree-Fock, ¿no? De esta aproximación. Pero Tom, el Tom, Dunning-Thomas, ¿no? Dunning, creó un conjunto de bases optimizadas usando funciones de onda correlacionadas que más adelante les voy a mostrar que es el tipo cis, ¿no? Para estados excitados, etcétera, ¿no? Mucho más refinado. Ellos reciben una anotación como cc-pbxz donde cc indica que es una base de correlación consistente. Esta es una jerga que está relacionada con la interacción de la repulsión electrónica. Todas las interacciones y correlación a los químicos computacionales les encanta poner estas frases, estas palabras, pero es para indicar toda la parte de la repulsión electrónica, porque el resto está bien desmenuzado, está bien trillado. pb indica que es una base de valencia polarizada, ¿no? Ya le mete al factor polarizado. xz indica el número z, x, doble z, triple z, cuatro z, etc. ¿cuántos tipos de funciones van a utilizar? También se mete dentro de esto el prefijo auge, y eso es para añadir funciones difusas. ¿Recuerdan el más-más de Poppey? Pues con un auge eso se se completa, digamos. No son bases equivalentes, las bases de Hoshinari son equivalentes con las de Poppey. ¿Cómo encontramos bases adecuadas? ¿Dónde encontramos? Esto parece un misterio. Hay una hay una este una página web donde uno puede ver. Ha cambiado antes eran esta primera que tenga buena buena les describe la parte teórica la parte conceptual de este tipo de bases y todo esto. ¿No? Entonces no sé si Julio les ha comentado sobre el uso de este tipo de bases. Pero ahora de todas maneras les voy a mostrar esta parte. Un ratito mientras tanto si hay alguna inquietud alguna ¿no? ¿Alguna observación? ¿Algo que puedan comentar? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces voy a entrar a esta base. ¿Cómo se buscan las bases? ¿De acuerdo? ¿Cómo se buscan las bases? Espero que no me falle esto. Aquí hay una directamente voy a entrar. ¿De acuerdo? Este de aquí copio abro mi Firefox voy a pegar y ya está. Ya está. Es una tablita interesante. aquí están las bases. ¿Están viendo la tabla periódica? Entonces depende qué molécula voy a estudiar. Imagínense para los orgánicos ¿no? En orgánica las moléculas ¿qué átomos tienen? Carbono, nitrógeno, oxígeno, un halógeno, cloro, hidrógeno obviamente. imagínense que mi molécula tiene estos átomos, mi molécula. ¿Qué base puedo utilizar o debo utilizar para hacer mis cálculos? Ya he elegido qué átomos tengo. Muy bien, aquí voy. Dice Dolor Seed Basis ¿qué programa voy a usar? Puedo usar el Newquem, el Gaussian, el Molcast, Cuquem, Orca, Dalton. Hay un montón de programas el Games es libre por si acaso. Creo que el Reino Unido es el Molpro. El Games es un programa muy similar al Gaussian. Yo como estoy mal acostumbrado con Gaussian voy a usar para Gaussian. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tengo toda una lista de bases. Miren, yo puedo usar para esta mi molécula que tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, cloro, hidrógeno obviamente. Puedo usar estas bases. Yo no sé quién los ha hecho, ya ni sé, pero aquí ya me suenan, recuerden, el 631 más G, un poquito más fuerte, 631 más G asterisco, mucho más fuerte, 631 más G, doble asterisco. Todos estos puedo usar, miren, toda esta lista de bases. El 631 G asterisco, es el más modestito, el doble, todos, miren, toda esta lista de bases puede usar. Imagínense que yo empiezo con el 631 G más, por ejemplo, esta es una basecita decente, pero uno más pequeñita, este, esta por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esa quiero usar y digo, oiga, consígame, dónde está citado, dónde está descrito, aquí me va a describir, aquí me dicen cómo lo han parametrizado, cuál es el artículo en la cual, no, han descrito esa base, cómo lo han basado, etcétera, etcétera. No sé si es libre, me lo puedo bajar, pero veo todo, cómo está estructurado esa base. Miren, el hidrógeno, ¿no? El sur orbital S, etcétera, el carbono, sur orbital S, SP, SP, los hidrados, el nitrógeno, sur orbital S, los híbridos SP, el oxígeno, el cloro, toda la descripción de esta base. Entonces, eso va a usar cuando yo uso y ponga el 631G, ¿no? Entonces, imagínense que mi molécula, aparte de eso, tiene hierro, ¿no? Para gente que está muy interesada. Fíjense, puedo seguir usando 631G, las de arriba ya no. Estas son las bases de usinaga, ¿no? Imagínense que tengo algo más complicado, tengo cobre, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo mis bases? Con cobre, sigo con este tipo de cosas, ¿no? Voy a borrar, mi molécula tiene hidrógeno, aluminio, carbono, nitrógeno, ¿no? Tiene hierro, tiene cobalto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando tiene todo esto, la 631, está bien, es de este tipo, ya no puedo usar ni las polarizadas, ni las difusas, ya no puedo usar. Hay otro tipo de bases. Aquí tienen ustedes todas estas bases. Por ejemplo, yo he usado mucho los DEF, cuando trabajaba con unos antimaláricos que estudiamos, hicimos cálculos de moléculas antimaláricas, que llevaban, topaban con plata, pero no llevaban ni hierro, ni cobalta, sino tenían plata. Tenían carbono, nitrógeno, oxígeno, y tenían plata. Este es, miren, apenas puedo usar el 321, ya ninguno de los de Poppel, ¿no? Entonces, aquí se usan ya otros que se llaman pseudopotenciales, por la bendita plata. Entonces, para hacer una sola base, ¿no? Lo tenemos muy restringido. Entonces, hay metodologías que separan hidrógeno, carbono, nitrógeno, como son orgánicas, sencillas, con todas las bases que uno quiera. Y para plata, ¿no? Ya una base adecuada para ella. Tenemos un montón, por ejemplo, creo que yo usé un DEF2. Miren cómo es el DEF2. Voy a conseguir la base en Gaussian. Puedo conseguir, aquí lo tengo, miren, con el DEF2, que es un pseudopotencial, también le llaman, hidrógeno, está descrito de esta forma, carbono también, ¿no? ¿no? Nitrógeno también, ¿no? Y fíjense, aquí está plata. Pueden ver aquí, plata, ¿cómo está descrita? Plata. ¿de acuerdo? Son pseudopotenciales, que en un momento les voy a comentar cómo son los pseudopotenciales, ¿de acuerdo? Entonces, esta página libre, que se llama Basis Set Exchange, permite qué bases puedo utilizar según la molécula en la que yo quiero trabajar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a seguir nuestra disertación, ¿no? Ya saben, ahora mismo saben cómo buscar esa, esa función. Les voy a hacer una pequeña demostración, ¿de acuerdo? Antes de, por ejemplo, no sé si ya ustedes se han bajado el programita de Spartan, ¿no? Fíjense, el Gauss-Bio, una molécula sencillita, podemos ser el metanol, por ejemplo, ¿no? Ya que a mí se me ha puesto los de los alcoholes muy en boga por el problema. Etanol es un poco muy largo para hacer buenos cálculos, ¿no? Metanol. Metanol, construimos nuestra moleculita, recuerden que tiene este carbono, ¿no? Aquí está el metano, le aumentamos un alcohol, muy simple, un OH, ¿no? Tenemos el oxígeno, 0H, y ya está. Esta es nuestra moléculita de metano. ¿Qué hay que hacer? Recuerden, la escobita es para darle, ¿no? Una limpieza previa, y luego lo simetrizamos, ¿no? Lo simetrizamos, aquí tenemos ya. Abajito, CS nos dice que la simetría de esta molécula, CS no tiene una simetría, ¿no? Abajo hay 6 átomos, 8 electrones, es neutro, un cinglete. Muy bien, lo grabamos, ¿no? Save. Con la extensión GIF le ponemos metanol. Metanol, prueba. Ok. ¿De acuerdo? Grabado, se acabó. Como yo tengo implementado en este computador, en este laptop, el programa de Gaussian, directamente el GaussView me permite ir aquí. O, ¿no? Directo. Entonces, le puedo calcular en una base. Vamos a ver, ¿qué? Current jobs, quizás están para Calculation. Vamos a buscar dónde introduzco el concepto. Aquí. Ya está. Método. Aquí voy a describir. ¿Qué más quieren que use? ¿No? Recuerden, en la base, en esa página web, ¿no? 631. Aquí también está una lista de bases, mira, que puede ser para Calcula Metanol. 631GL, vamos a ver, ¿de acuerdo? Le hacemos con Hartley-Fock, ¿no? Porque es lo que hemos dicho y en qué hace Hartley-Fock, ¿no? Las aproximaciones de Hartley-Fock. Más adelante les voy a describir un poquito más de teoría de Hartley-Fock. HF, el spin, default, le ponemos default, ¿no? No está restringido, carga es neutra, es un cinglete porque la multiplicidad es 1, ¿por qué? Recuerden, el spin total es 0, 2S más 1, 2 por 0, 0 más 1, 1, por eso es cinglete de 1, ¿no? Creo que lo tenemos todo listo, miren, la carga, la multiplicidad, todo bien, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Subir, lo mandamos a calcular, ¿no? Importar, que lo grabe, ¿dónde lo graba? Pues que lo grabe aquí, hay que lo grabe, que lo escriba, que había algo escrito, sí, ¿ya? Estoy, sí, dime, por WhatsApp, ya está calculando, miren, ya lo terminó, se acabó, ¿no? Entonces, la salida nos da dos, el checkpoint, que suele, se utiliza como un archivo de reserva de todos los datos, es muy grande además, yo quiero, quiero ver la salida, esta salida quiero ver, no quiero ver el checkpoint, esta salida, ¿ok? Que lo abra, aquí, miren, yo empecé con el de la derecha, y aquí tengo ya calculado, un buen nivel, magnífico, ¿no? con buenas coordenadas, lo voy a poner así, ¿qué diferencia ha habido? Miren, por ejemplo, distancia, carbono-oxígeno, aquí, en el calculado ya, aquí tengo, distancia, 1.43 amplio, ¿cómo empecé? Distancia, 1.43, o sea que, no me ha mejorado tanto esa distancia, ¿ve? ¿Por qué? Porque el Gauss-Bio hace un previo, como un semiempírico, ¿no? Es una moleculita sencilla, que lo ha afinado, ¿qué cosa habrá afinado? Vamos a mirar, ¿de acuerdo? ¿Qué cosita habrá afinado? Quizás el ángulo, lo ha afinado, lo ha puesto ya más exacto, ángulo, claro, el ángulo entre carbono, oxígeno, hidrógeno, 109.47. Aquí vamos a medir el ángulo, 109.47, un poquito más, ¿no? Entonces, como pueden ver, en mi cálculo previo, por eso lo ha hecho rápido, comparado al que saco, ¿no? No hay gran diferencia, digamos, en la geometría, ¿no? Entonces, esto está, cálculo, rapidito, lo ha hecho muy bien, porque también yo lo había optimizado con Gauss-View, un previo, Cuando la molécula son más grandes, pues ya las cosas cambian. Para ver la salida, recuerden, aquí se pone, ¿y ángulo de carbono? 143, creo, ¿no? 47, miren, Hartree-Fox, 631G, nada más, ¿no? No ha hecho gran cosa. Le puedo modificar esto, ¿no? Entonces, hay otra forma también, en vez de usar, este Gauss-View, voy a llamarlo con el programa Gaussian, hay una forma también, miren, vamos a ver, ¿dónde estás, Gaussian? Ahí está, Gaussian, aquí lo tengo, Gaussian, Gaussian 09, ya está, aquí está, voy a llamar a mi entrada con Gauss-View, ¿de acuerdo? Metanol prueba GIF, lo abro, ya está, en esta ventana, miren, en la parte de arriba, me da todo el enlace, dónde va a ir, todo eso, ¿no? A dónde va a ir, dónde lo va a grabar, etcétera. En la segunda, es importante, HF, no le he puesto que optimice, ahora le voy a poner OPT, que me optimice, por eso, como no le he puesto que me optimice, HF poco, poco ha hecho, digamos, ¿no? Recuerden, han visto que las distancias, los ángulos eran los mismos, poco ha hecho el pobre HF, ¿no? Entonces, título, ya le puedo poner mi título, metanol, entonces, conectividad, lo voy a mantener como está, conectividad, ¿por qué? Porque aquí están las coordenadas, carbono y todas esas coordenadas, y abajo están, ¿cómo están enlazados esas coordenadas? Puedo borrar esto, cuando borre, por ejemplo, esto puedo borrar, todo esto lo puedo borrar, que no haya ninguna conectividad, entonces, todo esto no hace falta. Estoy borrando, no hace falta, y me quedo solamente con las coordenadas. Ahora, que no solo me optimice, porque no me hace también frecuencias, frecuencias, igual que no sean las de rama, porque no me lo raman, tarda muchísimo. Muy bien, ya más completito, me va a optimizar la geometría, ya me va a sacar seguramente distinto, y nada, pues, esto ya, que corra, ¿de acuerdo? Esto es un ok, listo para empezar, ¿no? Está procesando, aquí le doy, claro, metanol prueba, ¿dónde? Como out va a salir, ¿dónde va a salir? Voy a ver, pese aquí, en el escritorio, que sea, estoy direccionando a donde tiene que ir, ¿no? En curso, de la UNSAC, ya, metanol prueba, out, que lo guarde ahí, ya está calculando, miren, la rapidez con que hace, está procesándolo ya, es el Gaussian 0.9, hay un Gaussian, ya, ya lo termino, muy bien, finish, podemos sacar, la salida, miren, lo ha optimizado la geometría, le ha hecho Haltry Fock, Slash, ha usado la base 631G, y me ha hecho frecuencias, estupendo, me salgo, me voy, grave, sí señor, que lo haga encima, sí señor, lo voy a llamar, ahora, abro mi Gauss View, está con out, ¿de acuerdo? Ya lo tengo aquí, file, lo voy a llamar, open, donde estoy, me tengo que ir, a, mi escritorio, de esto, en mi escritorio, estoy en cursos, en cursos, estoy en la de la UNSAC, GIF, no señor, es el out, o el log, out, metanol prueba, out, el log, que era anterior, recuerden, ya está el out, bien, ya tengo mi metanol, y le voy a llamar ahora, al GIF, al que partimos, recuerden, que es el que partimos, fail, open, entonces, aquí busco, GIF, este de aquí, metanol prueba, open, recuerden, habíamos visto, la distancia, ahora está optimizado, distancia, pon, pon, 143094, con cuánto habíamos partido aquí, 143, este me ha afinado, un poquito más, porque ya ha optimizado, la geometría, vamos a ver, recuerden, 1431, casi, este es 1430, bien, vamos a irnos ahora, al ángulo, bien, ángulo, 113.35, prácticamente, cuánto va de este ángulo, 1, 2, 3, 109.47, miren, este está optimizado, el de la izquierda está optimizado, con Hartree-Fock, con la base 631G, el de la derecha es, punto de partida, Hartree-Fock también, bien, pero no lo ha optimizado, lo ha reacomodado, simplemente, ¿de acuerdo? entonces, me quedo, con el buen cálculo, dice que me ha calculado frecuencias, resultados, vibraciones, muy bien, tienen que salir todos positivos, si me sale alguno negativo, mal asunto, esa geometría no correspondería, al estado estacional, vamos a comprobar, primera frecuencia, ustedes incluso pueden saber, cuántas frecuencias, tiene que tener esta molécula, ¿no? 12 frecuencias, recuerden, hay una formulita, para calcular, cuántas frecuencias, miren, la segunda es este, el stretching, carbono oxígeno, la tercera, ¿no? la vibración angular, la cuarta, miren, la quinta, y así, las últimas ya son del hidrógeno, donde lo hache, la que quiere marcharse, ¿no? grandes, las frecuencias grandes, ¿no? bien, vibracionales, ¿han visto? bien, ahora les voy a mostrar con Esparta, abrimos con Esparta, Esparta, es un programa también muy, muy versátil, amplio, bastante completo, ¿no? tiene que hagamos el, metanol también, miren, metanol, aquí está, buscamos solo H, aquí tenemos el H, ya lo tenemos, metanol, entonces, vamos a Geometría, o Build, minimizamos, ya, quiero aumentar para que ustedes vean, ahí está minimizado, ya está minimizado, ¿no? minimizado, etcétera, etcétera, y, directamente podemos ir a, podemos guardar, está ahí, como, aquí había un Esparta, pero, vamos a hacer, le ponemos nuestro nombre, metanol, prueba, lo guardamos, guardamos, ya está guardadito, nuestro tal, setup, calculations, muy bien, ¿qué queremos calcular? Hartree-Fock, porque aquí tenemos una lista, miren, mecánica molecular, semiempírico, Hartree-Fock, DFT, Moller-Plecid, como estamos en Hartree-Fock, Hartree-Fock, ¿qué base? 631, G estrella le podemos meter, porque no tiene el G solito, G estrella, más avanzado, aquí tienen varias bases, pero empecemos con uno pequeño, este no está mal, en vacuum es, en fase gas, ¿no? ocurren, que cositas quieren, mira, ya nos ponen por defecto que es neutro, y es desapareado, o sea, la multiplicidad, va a ser uno, no hay electrones desapareados, que calcule infrarrojo, pues Raman también, NMR también, ultravioleta, todo lo que lo calcule, orbitales, termodinámica, modos vibracionales, todo eso que no, subir, lo manuñamos, ha empezado, ok, que empiece a ser, el cálculo, como si, monitor local, ahí está, ya está haciendo, el cálculo, está haciendo, aquí yo lo sigo, está, aplicando, HartreeFock, porque le hemos dicho, que haga HartreeFock, ya, está calculado, ¿de acuerdo? aquí lo minimizamos, nuestra ventanita, si queremos abrirlo, lo abrimos, y, ya le ponemos esto, o, ¿de acuerdo? aquí dos programas, MixUp, ya está, sigue calculando, haciendo sus cálculos, hasta que él me avise, ¿de acuerdo? al que me avise, reducimos su calculito, y, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿Se salió? Sí, salió Ahora que sí Emma, tienes que seguir dando la clase ¿Dónde estás, Pocho? ¿Dónde estás? No salió, por favor Sí, jo, sí, sí, dime Sí No se va a matar ese micro Ya Ya Ya, ya, perfecto Ya, ya, sí, 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 estoy con un curso, por favor Yo organizo el curso No sé qué ha pasado conmigo No sé qué ha pasado conmigo No sé qué ha pasado conmigo Sí, doctor, le llamaba porque no se le dio Sí, usted salió Pero ya está bien, doctor Ya se le dio Ya Lo dejo Ya Este, ¿han visto lo de Spartan cómo ha ido calculando? Comenzó a calcular Pero no vimos el final Pero vieron cómo más o menos se ha empezado, ¿no? No sé en qué momento se cortó Falto ver el botón de meter o correr el programa Ya Entonces, yo empecé haciendo con Spartan el cálculo Ya terminó, ya, ¿no? Entonces, fíjense Ya tengo aquí La molécula de hacer los resultados Voy a hacer un display ¿No? Un output ¿No? En las salidas Miran lo que me da Todo esto ¿No? Aquí están las coordenadas calculadas Estas coordenadas se pueden usar para Gaussian Si uno quiere elevar el tipo de cálculo de la molécula ¿No? Entonces Hasta aquí arriba hay unos parámetros Muy bonitos, muy interesantes ¿No? Ya lo ha hecho Ajá Cuánto Por ejemplo Energía debido a la solvatación También ha calculado ¿No? Ha hecho un montón de cosas Las coordenadas cartesianas ¿No? Vamos a ver qué cosas Bien Total, vibraciones Entropía de corrección Propiedades Etcétera Bueno En teoría ¿Qué cosa queremos ver? Por ejemplo Un split heat Esta es nuestra molécula Vamos a añadirle, por ejemplo Energías ¿Ok? Ya lo tienen aquí Esta energía ¿No? Entonces podemos añadir varias cosas Lumo Humo Todo esto Por ejemplo Queremos ver ¿No? ¿Cómo está ¿Cómo está En espectros? ¿De acuerdo? Espectros A ver ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha calculado el infrarrojo de esto? Aquí lo tienen Mira Este es el infrarrojo calculado para el metal Para esta molécula Vamos a calcular las bandas De infrarrojo ¿Qué más podemos ver? Ultravioleta visible quizás no se vea bien Incluso los resultados Con Raman Mira calculado Aquí lo tienen con Raman El espectro Raman del metano Al nivel de Haltrifo Vamos a que cositas más podemos sacar Por ejemplo En orbitales ¿Qué queremos añadir? Como luz Densidad electrónica ¿Lo ha computado? ¿Lo ha visto? Queremos ver Aquí está Densidad electrónica del metal Miren Aquí está Queremos ver Más cosas A ver Podemos ver El potencial electrostático Ya lo completó Queremos verlo también Miren Aquí estos dibujitos En rojo En azulito Son La distribución de cargas ¿No? Entonces Como pueden ver El oxígeno está en rojito Es negativo El hidrógeno Pues Positivo Etcétera Eso lo podemos ver también En Gauss-Bio Con números ¿No? Esta es la distribución De La energía potencial ¿No? Esto es La distribución de cargas Como están distribuidas En la parte electrónica Podemos agregar también Homo-Lumo Que lo ha completado ¿No? El Lumo también Estos orbitales Lumo Dibujaditos Dibujaditos así ¿No? Más superficies Podemos ver Aquí se ve La densidad ¿Cómo es por ejemplo El potencial de ionización? La densidad solita ¿Cómo queremos calcularla? Propiedad Con su Homo Con su Lumo ¿No? Podemos aplicarlo Ok No queremos ver Ninguno de estos Solo queremos ver esto ¿No? Son niveles De energía Que nos pinta Spartan Spartan es Bien versátil También aquí ven Fíjense Los niveles Homo-Lumo La ocupación De los electrones El mínimo De energía Donde están ocupados Los electrones Etcétera ¿No? El concepto de Homo-Lumo Lo podemos ver Y cuantificar También aquí ¿No? Cuántos a veces Valores potenciales De ionización También pueden salir ¿No? Entonces Con este Ustedes Pueden ver Un montón de cosas Un montón de propiedades ¿No? Espectros Orbitales energéticos Otras propiedades También por ejemplo ¿Qué quieren ver? Por ejemplo Dipolos Un momento dipolar Aquí tienen 1.87 de Bay El Homo Menos 12.06 Electrón voltios El Homo 6.17 Electrón voltios Etcétera Etcétera ¿No? Para este Para este caso ¿No? Entonces Aquí pueden ver Así lo vemos Como moleculita ¿No? Entonces quiero que vean Este por ejemplo Este dibujo En display Propiedades ¿No? Display Miren Este es el momento De dipolo Del metal ¿No? Aquí tienen calor De formación Menos 201 Kilojulio mol Tienen también La energía De solvatación Debe ser en agua Aquí energía en agua La energía de solvatación La energía Total En Hartriz Está esto Miren Todo esto es Magnífico ¿No? Han visto como saca también Momento dipolar Spartan es un programa Versátil ¿No? Les puede proporcionar Mucha información Incluso Conformeros También pueden salir En este caso Metano no tiene Conformeros Pero también se busca En orgánica Conformeros ¿De acuerdo? Entonces como les digo Spartan es Magnífico Solo que su criterio De convergencia En cálculos Es más laxo Comparado a Gaussian Gaussian es muy estricto Por eso en muchos artículos En los papers Todos Casi todos Usamos Gaussian Gaines Y Spartan es Digamos El previo Que nos permite Calcular Rápidamente Propiedades físicas Químicas De una ¿No? Entonces Sin embargo Se combinan los dos Porque por ejemplo A esta geometría Del metano Imagines Quiero yo Elevar En la idea De cálculo Que con Spartan No lo podría sacar Ni con Gaussian En mi computadora Tengo que mandar A un clúster Entonces Lo que tengo que hacer ¿Qué cosa es? Copiar la geometría De esa molécula ¿Cuál es la geometría De esta molécula? ¿No? Me busco Aquí ¿Cuáles son sus coordenadas? Aquí sí Y eso le doy En la entrada Miren aquí Aquí está ¿Ven? Esta geometría Puedo copiar ¿No? En el Gaussian ¿No? Copiar Miren Me lo llevo Pues A un notebook A un A un procesador De textos ¿No? Para modificarle Simplemente Porque Gaussian ¿No? Te pide Que hagas Este Columnas Filas Etcétera ¿No? Hay que Hay que modificarlo De una forma Como esta Por ejemplo Miren Aquí Copio Pegar Esta es mi geometría Entonces Gaussian No me va a entender Este Uno no lo va a entender Lo borro Dos lo borro Tres lo borro Cuatro cinco Él va a entender Átomos Tampoco H1 No lo va a entender Lo borro Ya está preparado Listo para Gaussian Esta geometría Lo copio En mi Mi archivo De entrada De Gaussian Y le hago Los niveles Quiero ya En el clúster ¿No? Entonces Es la forma De trabajar Combinando Spartan Spartan Es un programa Versátil De cálculo Rápido ¿No? Para hacer cálculos A unos niveles Más altos ¿No? Como pueden ver Pues Spartan Me permite Dibujar Cualquier tipo De molécula Miren Aquí tengo Inorgánicos También ¿No? Puedo usar Hierro Con qué Englases Está para hacer Órganos Metálicos Etcétera Etcétera ¿No? Y cuando quiero Calcular ¿No? En un setup Calculation El nivel ¿Qué nivel Voy a usar? ¿Qué base Voy a usar? ¿Qué cosa Busco? Etcétera Etcétera O sea Spartan En ese sentido Es bastante Versátil Un programa Potente ¿Alguna Pregunta? Sí Profesor Ese término Base Si pudiera Ahondar Perdón El término Base Que acaba De 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 ¿Qué significa Realmente? Sí La base Miren Las bases Que uno Va a usar Depende De 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 La molécula Que uno Quiere calcular ¿No? Qué molécula Uno quiere Calcular ¿No? Recuerden Por ejemplo Open Bien, hemos hecho metanol prueba, ¿no? Aquí está nuestro metanol, ¿no? Nosotros cuando dibujamos una molécula, más o menos dibujamos cómo es su estructura según nuestro conocimiento de química, ¿no? Entonces, el setup dice, ¿qué cálculos vamos a hacer? Recuerden, a mí me han enseñado Hartree-Fock, bacán, pues Hartree-Fock ya es ab initio, es un método basado en función de onda, es duro Hartree-Fock, ¿no? Depende, no es un baladí. Bien, entonces, ¿ahora qué base voy a usar? Miren, aquí en Spartan ya me dice, una base STO Slater con tres gaussianas, ¿recuerdan? La base mínima es esto, esto ya es más tirado, te va a sacar, dependiendo del tamaño, en pocos minutos. Entonces, ya 321G ya es más decente, ¿no? 631G es ya respetable esa base, ¿no? Recuerden, seis gaussianas capa interna, dos tipos de gaussianas para la capa de valencia, tres para las internas de valencia, una para la externa, G es de gaussian, y esto está polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene átomos de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Nuestro caso del metano, está en vacío, es autoexplicativo esto, quiero ver cómo es el infrarrojo, aunque ya conozca, imagínense que ustedes tienen una molécula que están sintetizando, nueva, no saben cómo es el infrarrojo, esto les ayuda, que les partan, los gaussian también, pero les partan sobre todo, ¿no? Les da por dónde van los tiros, ¿no? El Raman también, si quieren hacer el Raman, NMR también, si quieren hacer para el hidrógeno o para el carbono, depende qué NMR van a hacer, resonancia magnética nuclear. Entonces, les da pistas por dónde van las cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bien, entonces, miren, el cálculo computacional es curioso, antes hacemos un pequeñito, quiero mostrarles una noticia, leí ayer, ojalá siga todavía, está aquí, un diario español, ¿no? Entonces, a estos, miren, han probado, bueno, están estudiando, el raloxifeno, un genérico para osteoporosis, dice que demuestra una efectividad contra el coronavirus, ¿no? Magnífico, una noticia, bastante buena, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora? Pues, bla, 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 verdadera cooperación paneuropea, ¿no? Miren, aquí, aquí es donde quiero resaltarles. Los prometedores resultados de la investigación del consorcio europeo, ¿no? Se basan en cálculos del sistema de supercomputación de la Unión Europea. ¿Qué han hecho estos tipos, no? O sea, este medicamento existe, este medicamento se utiliza en la osteoporosis. Ahora, ¿qué ha tenido que ver los cálculos? Pues, miren, en concreto, dice, los investigadores han centrado sus análisis en comprobar el impacto potencial de las moléculas ya conocidas, porque esta es una molécula, el raloxifeno es una molécula orgánica. Y, entonces, ¿qué le han hecho? Pues, a la estructura genómica del coronavirus se conoce. Hace un par de meses en Sincrotron, en Alemania, ya lo desmenuzaron, ¿no? Y hay muchísimos trabajos, se conoce cuál es la proteína, pues, causante de esta desgracia que tenemos, ¿no? Entonces, ¿los medicamentos qué hacen? ¿Cómo bloquean? ¿Qué sitios activos tiene esta proteína? ¿Qué hacen, pues? Este consorcio cuenta con 18 socios, 15 miembros asociados, entre ellos el Centro Nacional de Supercomputación, que está en Barcelona, y instituciones homólogas de Alemania e Italia. Se han juntado, pues, ahora todo el mundo estamos juntándonos, ¿no? ¿Y qué ha hecho? El consorcio ya ha aprobado virtualmente, cálculo computacional, 400.000 moléculas usando supercomputadores, de las cuales, fíjense, se han preseleccionado 7.000, y de ellas 40 resultaron activas en los experimentos in vitro, ¿no? Bueno, entre ellas, de S40, el raloxifeno emergió como la molécula más prometedora. Fíjense, en el sistema de datos, para estudiar interacción, así como les he mostrado yo del metano, ya lo tienen conocido esa estructura, es juntar simplemente la proteína y cómo bloquearla. Hay un parámetro que cuantifica, bloqueado, no bloqueado. ¿Cuánto le bloquea? Tanto. Es un supercomputador, pues, son moléculas grandes, y han trabajado con 400.000 moléculas conocidas, muchísimas de las cuales son principios activos de fármacos. Entonces, de esas 400.000 han hecho una criba. 7.000 salían con buenas posibilidades. Solo 40 resultaron activas. Dentro de ellas está este fármaco, que en principio no se usa para nada, para la gripe ni para nada, sino para la osteoporosis. Entonces, es la diferencia, hablando vulgarmente, cuando uno a la champa va a escoger un compuesto y va a probar cómo va a actuar contra el coronavirus, por ejemplo. Esta es otra manera. En ese consorcio europeo se han juntado un montón de grupos y han hecho este trabajo. O sea, han probado, con sus limitaciones, miren, 400.000 moléculas. De todos los compuestos conocidos, todos los fármacos cuando se sintetizan, todos tienen un principio activo, su estructura, conocen, si no hay un experimento que conozca la estructura, cálculo computacional. Eso también nosotros hacemos cuando estudiamos la atmósfera, cuando estudiamos compuestos que sospechamos que están, por ejemplo, ahora último, estudiamos con el mercurio, hay compuestos que no se han detectado aún. Entonces, como no se han detectado, pero conocemos los efectos, entonces postulamos qué molécula debe ser esa y sacamos con cálculos computacionales potentes, mecánica cuántica, cómo es esa estructura. Seguramente nos queda solo por detectar. Aquí ya conocen las estructuras. Cuando se sintetiza un compuesto activo, se conoce todo, sus propiedades. Por eso hay un banco de 400.000 moléculas, dentro de principios activos, de las cuales, haciéndole interaccionar con esta estructura del virus, se han seleccionado, fíjense, 7.000. No todas resultan, 40. De ahí, solo una. En este caso, para ese parámetro, ha resultado, digamos, eficaz, entre comillas, en teoría. Ahora, ¿qué queda? Pues suministrar a los pacientes, estarán haciendo. Parece que da un buen resultado. Toda la parte toxicológica ya está medida, porque es un medicamento que se conoce, genérico, barato. Como pueden ver, cómo la parte computacional es clave para estudiar cosas que ahora mismo no tenemos tiempo de buscar un medicamento. Se combina todo. Entonces, aquí es para justificar en qué sentido y en qué medida la parte computacional, sobre todo en química, en física, ayuda muchísimo. a conocer algo que es difícil de inmediato, por ejemplo, seleccionar dentro de todo un background de compuesto que se conoce. Entonces, eso es un estudio sistemático con líneas de investigación bien definidas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo quería comentarles del raloxifeno. Y así irán saliendo, ¿no? Es una esperanza grande como la ciencia combinando toda la parte teórica, experimental, distintas áreas, ¿no? nos permiten igual dentro de la relativamente poco conocer o tener medicamentos que pues no solo nos curen, sino impidan, ¿no? Que esta pandemia prospere y tenga lugar, ¿no? como todos sabemos muy bien los daños inmensos que están causando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad? Bien. ¿Me siguen, verdad? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Eso. Ya, muy bien. Continúo entonces. Muy bien. Sigamos con el método este de Hartree-Fork. ¿No? Ya han visto cómo no es tan complicado. El uso de programitas relativamente sencillos, ¿no? Casi como un resumen les quiero mostrar la potencia matemática que hay detrás de todo esto. El método de Hartree-Fork, vamos a llamarlo también de Rotam, porque hay una contribución grandísima del profesor Rotam, y esto es lo que constituye el corazón del cálculo en la química computacional. Más que química computacional, en el cálculo computacional molecular, ¿no? Y es lo que se llama la teoría del campo autoconsistente. En una partecita, cuando se encuentra sobre todo en Spartan, hay este signo, SCF, SCF, aparece reiteradamente, ¿no? Está justo utilizando la teoría del campo autoconsistente. ¿Esto qué cosa es en cristiano? En cristiano, esto lo que hace es resolver iterativamente las ecuaciones de Rotam-Hall. Rotam-Hall, ¿qué cosa es? Minimizar, o sea, allá la ecuación secular, también matemática se llama, de los elementos de la matriz Fog con la energía de los orbitales que se meten como funciones de base. Esto es como funciones de base, ¿no? Para poder describir las funciones de onda electrónicas que son combinaciones lineares de esas funciones de base que uno elige, ¿no? Recuerden, como elegimos 631G, 631 más G doble estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se trata es, una vez combinado esos orbitales atómicos conocidos para generar el orbital molecular, utilizar la ecuación de Hart-Tri-Fogg, ¿no? Tal como les he descrito anteriormente. Entonces, esta, 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 esta expresión matemática, lo que trata es, ¿no? En forma matricial, es una cosa tremendamente complicada, ¿no? Tengo una jerga, ¿no? Solamente quiero que vean que las aproximaciones de Hart-Tri-Fogg se han introducido para poder expresar, ¿no? Y en forma matricial y estos darle la forma de algoritmos, ¿no? Entonces, recuerden, casi como un resumen, ¿qué cosa es F? ¿no? Recuerden, F es el operador Fogg, de Hart-Tri-Fogg, hay dos términos, ¿no? La parte cinética y la parte de la interacción con el núcleo, el electrón núcleo, que no revisten grandes problemas. Entonces, estos dos se juntan y se hace un core como un núcleo, como un operador nuclear. Y viene a ser la energía de un electrón simple en un campo nuclear. Esto es, ¿no? El modelo hidrogenoide. Recuerden que Hart-Tri y Fogg metieron estos dos operadores para poder reemplazar la repulsión electrón-electrón que es el dolor de cabeza. Entonces, todo el procedimiento matemático no es baladí, ¿no? Y esto solamente para los sistemas de capa cerrada, ¿no? Estos hay que diagonalizar esta matriz, hay que sacar sus energías de los estados que competen la estructura molecular. Entonces, el operador Fogg incluye al core, ¿no? Al core que viene a ser el núcleo del modelo hidrogenoide y el resto son para expresar la interacción de la repulsión electrón-electrón. Incluso, se introduce elementos de una matriz de densidad que representan la densidad electrónica en la región de solapamiento de los orbitales electrónicos. El factor 2, recuerden que es el principio de la exclusión de Pauli, y entonces la energía se puede despejar como función de los elementos de la matriz de Fogg y los elementos del core que se pueden trabajar muy bien. Estos son para sistemas llamados de capa cerrada. ¿Qué es de capa cerrada? El spin total es nulo. Eso quiere decir que los orbitales están completamente llenos. Eso es, digamos, expresable. Todos esos sistemas moleculares con capas llenas se puede expresar muy bien, se puede formalizar muy bien y no hay, en principio, problemas para hacer los cálculos. Entonces, las ecuaciones de Rotten-Hall no son obviamente lineales, están cruzadas y la matriz de Fogg es nuestra estrella, depende de los coeficientes de los orbitales moleculares, recuerdan, a través ya de una matriz que se llama matriz densidad y es un proceso iterativo. Uno tiene que darle a esos coeficientes valores iniciales, recuerdan Gauss-Biou, cuando uno pinta la molécula, le pone la escobita, le dice, hágame la simetría, la simetrización, le ha dado los primeros valorcitos. ¿Para qué? Para que combine estos primeros valores con la base que uno ha definido, ¿no? Entonces, ello coge la base de las bases atómicas y para hacer la función molecular. Esta función molecular de entrada le meten al semejante monstruo del operador de Fogg y el operador de Fogg va a calcular en función de estas bases que uno les ha metido y va a minimizar ese campo para encontrar nuevos coeficientes mucho más precisos que el anterior. Por eso, en un cálculo es bueno darle valores lo más próximos posibles al punto de convergencia. Una vez que éste encuentra esos nuevos valores de los coeficientes y también nuevas energías corregidas, lo reinyecta y lo de nuevo vuelve a ser esta combinación y así un proceso iterativo hasta que este proceso llegue a un punto de convergencia donde el cálculo digamos llegado a ese punto de convergencia da por finalizado como normal calculation cuando no dice normal calculation mala suerte no converge. ¿Qué pasa con los sistemas de capa abierta? Los sistemas de capa abierta son tremendamente difíciles. ¿No? Estos son sobre todo moléculas en estado excitado incluso moléculas que no estén excitado pero que son desapareados también problemas en muchos metales con espines desapareados eso es tremendamente difícil sobre todo en estados excitados imagínense una molécula que absorbe radiación ya no está en su estado fundamental aunque esta molécula en el estado fundamental estaba con sus capitas llenas esas capas al absorber energía se han abierto y ocupan espacios tal que el cálculo es extremadamente complicado nos referimos a dopletes a tripletes o sea recuerden que la multiplicidad es 2S más 1 entonces a sistemas que el spin total es medio es 1 etc. entonces dobletes tripletes etc. son dificilísimos de abordar a nivel de cálculo computacional ¿por qué? porque los electrones ya están desapareados y las ecuaciones de rota necesitan necesitan grandes modificaciones hay dos formas ¿no? antes quedaba explícito que había que poner UHF RHF ahora los programas ya incluyen estos ajustes hay dos maneras como les decía de entender la teoría del orbital molecular cuando la molécula no es de capa cerrada entonces uno es el método de Hartley-Fock no restringido y eso es que usa distintos orbitales para describir orbitales con spines alfa y beta ¿no? o sea le abre le abre distintos otros orbitales para aquellos ¿no? por ejemplo para un sistema con seis electrones ¿no? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis como ven a la derecha en el cálculo en la representación de orbitales una de las componentes del triplete porque es un triplete esto ese uno se describe mediante un determinante donde los superíndices alfa y beta indican que los orbitales son distintos dependiendo de las funciones de el electrón o sea imagínense este ¿no? estos niveles aquí como pueden ver están bienesitos pero aquí ya cada electrón ocupa su propio orbital entonces eso no es nada nada sencillo ¿no? y las funciones de onda se complican y ya las metodologías cambian por completo hay otro método que se llama Hartley-Fock restringido considera ¿no? de una manera los orbitales moleculares doblemente ocupados y por otra las capas abiertas ¿no? formadas por orbitales monoelectro monoocupados por ejemplo para un sistema con seis electrones descritos como antes usa distintos orbitales para describir los orbitales con fusiones spin alfa y beta ¿no? entonces aquí ¿no? el tratamiento uno u otro depende pues de cómo tenemos nuestro sistema excitado o sistema que no es de capa cerrada ¿no? no es relativamente fácil digamos ¿cuáles son las limitaciones del método de Hartley-Fock? el método de Hartley-Fock ¿no? la función de onda electrónica se expresa como un producto antisimetrizado de spin orbitales y la energía se calcula aplicando el método variacional minimizando la energía ahora si bien es cierto los electrones se mueven en un campo de potencial promedio creado por el resto de electrones es Hartley ¿no? sin embargo el movimiento de los electrones depende también de la posición instantánea de otros electrones el movimiento está fuertemente correlacionado Hartley-Fock es un modelo físico incorrecto ¿no? ¿por qué? porque no describe muy bien la interacción entre electrones en un sistema cuántico esta palabrita mágica de correlación electrónica ¿no? significa interacción entre electrones en un sistema cuántico entonces dar cuenta de la correlación electrónica no era una tarea sencilla por eso en los cálculos a binitio porque es un cálculo a binitio Hartley-Fock un sistema polietrónico sea atómico o molecular está descrito por una única configuración electrónica y para dar cuenta de esa interacción electrónica de repulsión que se llama correlación electrónica es preciso ir más allá de aquello entonces haciendo lo que se llama interacción de configuración ¿no? para superar esa barrera y describir bien esa interacción de repulsión electrón-electrón ¿bien? los métodos de abinitio ¿no? es un poquito histórico esto para tener han visto el formalismo matemático no es baladí cuesta es un poquito duro pero usa las matemáticas del año 40-50 mecánica cuántica ¿no? en el año 60 70 ya se hacen los algoritmos en base al tratamiento matemático que tiene ya es un tratamiento más bien numérico ¿no? entonces es bastante duro digamos ponerse entender ¿no? punto a punto esta parte nosotros muchos de nosotros somos usuarios como usuarios yo les he mostrado el aparato matemático de las de las funciones de los operadores de Fock de los operadores de Hartree etcétera etcétera uno para que vea más o menos cualitativamente cómo está ensamblado este programa ¿de acuerdo? los detalles para los especialistas ¿qué pasa con la llegada de las computadoras ¿no? de los ordenadores al entorno académico entonces es una ventaja enorme además de utilizar matemáticamente las gaussianas que permiten resolver o aproximarse a la ecuación de Schrödinger en problemas electrónicos entonces la solución de las ecuaciones básicas de la mecánica cuántica sin recurrir a aproximaciones salvo aquellos algoritmos intrínsecos de números utilizados no no es una gran ventaja para poder sacar resultados aprovechables digamos recuerden que excepto el átomo de hidrógeno el resto es un dolor de cabeza eso ha significado también en el desarrollo de la mecánica cuántica un impedimento muy grande un estancamiento solamente muchos teóricos han invertido tiempo a la par el desarrollo de la química de productos químicos dejó de lado todos estos artilugios ha ido por su cuenta pero casi de forma empírica no con ese sustento tan fenomenal como es la física como soporte de todos los resultados que se iban obteniendo todo esto sobre todo en la parte computacional tuvo un gran un gran auge después por eso el camino se conoce como ad initio en latín significa primeros principios según el profesor Park el término surgió por primera vez en una carta que Craig es un alumno de Coulson los químicos conocen a Coulson es un famosísimo químico de los organometálicos entonces Coulson alumno de este profesor de Craig le envía a Park una carta que Park es un profesor de la universidad de Carnage Melon en Pittsburgh mencionándole esto señor el tratamiento con los primeros principios por eso le llama ad initio entonces en esa carta por primera vez se utiliza Park Poppel ya les he hablado de las bases de Poppel se en la tarea de escribir un programa un programa que permite la solución aditio de problemas de estructura electrónica en 1970 se junta con Herr con Latam con Ditchfield y con Tataraníno imagino de Newton y hacen público un programa que le llaman Gaussian 70 entonces este programa se mantuvo a lo largo de varios años en su versión original como G0 GD01 quizás es el programa de química teórica con la mayor cantidad y variedad de métodos para estudiar problemas de estructura electrónica de átomos de moléculas y hasta de sólido fíjense en el año 70 fue un gran desarrollo espectacular además porque Gere creo que era electrónico ingeniero electrónico Latam y Ditchfield parece que eran expertos en algoritmos de cálculo computacional y Poppel es un químico entonces ellos hacen ese programa que le llaman Gaussian en honor a las Gaussianas que utilizan para hacer las combinaciones lineadas de los orbitales moleculares entonces ya hay soporte teórico de las ecuaciones de Roth and Hall está descrito en forma general en los algoritmos cómo tienen que ser las iteraciones porque cuando hay interacciones uno va a hacer con la precisión deseada ya es meterle ese algoritmo a un computador ¿no? entonces esto el meter Gaussianas en lugar de las funciones de Slater fue un desarrollo espectacular porque estos algoritmos tienen que converger tras n operaciones imagínense si a una pobre computadora por más buena que sea le das un algoritmo donde sus cálculos la convergencia es muy lenta puede estar años y años y años y nunca converger ¿por qué? porque esas funciones de Slater son muy suaves entonces el mérito del grupo este del profesor Popel fue meter Gaussianas para describir las funciones de Slater de electrones porque las convergencias eran rapidísimas y la herramienta ideal para desarrollar los problemas primeros modelos interpretativos sobre todo capaces de explicar fenómenos como efectos inductivos hiperconjugativos aromaticidad bastante de química luego proporcionar la geometría de sistemas que no tenían información experimental muchos compuestos fueron sintetizados y muy difíciles de hacer rayos x de sacar la estructura se conocían más o menos qué forma tenían pero no hay la forma exacta esto significó una prometedora herramienta de cálculo no estaba muy lejos de tener la precisión necesaria para convertirse en una herramienta predictiva entonces el nuevo modo mucho más riguroso en su base física ya incluyen efectos de correlación empezó a proporcionar resultados mucho más coherentes con la evidencia experimental pero con la contrapartida de incrementar de un modo muy significativo el esfuerzo computacional John Poppel fue Nobel de química en el 98 discípulo de Leonard Jones los que estudian química saben los potenciales de Leonard Jones adaptó la teoría de perturbaciones propuesta inicialmente por Moller y Plesset en los años 30 para dar cuenta de la correlación electrónica de esa interacción que les comentaba electrón electrón nace así la metodología MPN N2 3 4 Moller Plesset es una aproximación de la teoría de perturbaciones y con esto se fue capaz de recuperar más del 90% de la correlación electrónica a partir de la función de un hasta un 90% se podía muy bien con la teoría de perturbaciones expresar ese efecto de correlación electrónica que ya se metió en las funciones en la aproximación de HAST esto le da los cimientos por eso HAST es básico y tanto HAST con esa aproximación de Moller Plesset le da los cimientos a la química cuántica moderna y esto es lo que inaugura la tercera era de la parte fuerte de uso de mecánica cuántica para resolver problemas químicos de estructura molecular entonces después de digamos el núcleo del cálculo que es la teoría de Hartree-Fock vemos ya el mismo Hartree-Fock esa misma metodología es un método potente basado en la función de onda el siguiente ya mucho más refinado es lo que se llaman los métodos perturbacionales que no son variacionales no minimizan la energía en este método fíjate ya este es un método potente serio recién a partir del uso de estos métodos perturbacionales servían para tener seguridad en la predicción de la estructura molecular sin digamos mayores desviaciones con el resultado experimental en este método el Hamiltoniano que se llama un Hamiltoniano generalizado se expresa se expresa como Hamiltoniano de orden cero diagonalizable y una perturbación de este Hamiltoniano con sus propias funciones de onda con sus valores de energía etcétera o sea al Hamiltoniano que describe completamente nuestro sistema molecular se le mete un término perturbativo un pequeño operador perturbativo sacarle de su quietud a nuestra molécula entonces nuestro Hamiltoniano de orden cero que representa la estabilidad de la molécula su expresión de Schrödinger es de este tipo Hamiltoniano de orden cero aplicando la función de onda es la energía total multiplicado por esa función de onda que hace el método perturbacional a la función de onda principal le metemos varios términos término lineal cuadrático cúbico etcétera hasta el orden que nos dé la gana entonces la energía también va a adquirir este tipo de sumatorios contribuciones a la energía principal energías debido a esa perturbación que estamos metiendo de primer segundo tercero entonces en cristiano la teoría de las perturbaciones moleplecid que se llaman MPN hay varias el más usado quizás es el de segundo orden es MP2 así como para los cálculos usamos HF MP2 es otro gran método muchísimo más potente preciso para calcular estructura molecular quizás si metemos en el Gauss-B o queremos en el Gaussian solamente el metanol con MP2 tardaría bastante más que un Hartifo entonces en el segundo orden ¿qué cosa es? simplemente le metemos un término de perturbación ¿no? para nuestro Hamiltoniano total la función de onda y la energía E para el sistema descrito por H puede ser expandido en potencias de lambda según la teoría de perturbación de Raleigh-Shoric ¿se acuerdan todo esto que les dije antes? el método se refiere por término permitido a la energía del más alto orden MP2 se refiere a la truncación después del segundo orden MP3 después del tercer orden y así sucesivamente ¿de acuerdo? eso es digamos Möller-Plesser ¿no? otro gran gran metodología muy potente para poder describir sistemas moleculares pequeños sobre todo ¿de acuerdo? entonces quiero que les quede un poquito bien establecido MP2 es una metodología también bastante usual potentísimo es un gabinete respetable donde hasta el segundo orden se incluye la perturbación de la función de onda y de la energía MP3 es menos frecuente MP4 también bastante menos frecuente otra metodología es el método de interacción de configuraciones esto si es variacional es un método variacional adecuado para el estudio de estados excitados y la formación rotura de enlaces donde la función de onda incluye configuraciones excitadas y se expresa como una combinación lineal de determinantes de Slater que están construidos a partir de spin orbital obtenidos con el método de Hartley-Fogg entonces la función de onda se expresa como una combinación lineal de funciones de onda obtenidos con Hartley-Fogg luego la parte de excitaciones simples excitaciones dobles excitaciones triples fíjense una función de onda con una combinación de varias contribuciones los coeficientes son los que están relacionados con las energías y se determinan utilizando métodos variacionales de minimizar se crean incluso espacios virtuales aparte de los espacios orbitales ocupados esta metodología es tremendamente complicada para estados excitados después están los llamados métodos SIS es uno de los métodos de configuración más simples incluyen configuraciones derivadas de excitaciones dobles tienen en cuenta interacción con configuraciones excitados con de excitados etc estos permiten tener una buena aproximación de la correlación electrónica en sistemas en los que la función de Hartley-Fogg es una buena función de referencia luego hay métodos multiconfiguracionales se utilizan también por principios variacionales no solo los coeficientes de combinación lineal de las determinantes later coeficientes de orbitales moleculares individuales etc es un camino también extremadamente complicado y están finalmente los métodos del clúster acoplado son los de Kappel-Cluster estos son los ya los no va más prácticamente te dan la solución de Schrödinger de la molécula para moléculas enanas pequeñísimas estos no sirven para moléculas grandes partir CO2 etc ya suena fíjense moléculas de pocos átomos más adelante les voy a mostrar las limitaciones solamente para que vean el de Kappel-Cluster es el no va más cuando ustedes tienen un artículo que se ha hecho con Kappel-Cluster mis respetos porque han usado clústeres de computadores esto es el no va más donde la función de onda está expresado como un operador exponencial esto no es un E a la T no es un operador es el exponencial elevado a un operador a una matriz T multiplicado por la función fi sub cero de la onda de Hartree-Fock miren Hartree-Fock es el punto de partida T se llama el operador Kappel-Cluster este sencillito T a su vez es una combinación de N operadores T1, T2, T3 N es el número de electrones de sistema T1, T2 hasta TN son los operadores que generan excitaciones simples dobles, triples etc. de la función de onda este operador E a la T tiene una configuración en demoniades como un desarrollo de Taylor con hasta infinito términos a nivel matricial ahora si T incluyera todos los operadores hasta TN se generarían todos los posibles determinantes de la función de onda sería pues equivalente a una función de 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 multiconfiguracional ahora estos cálculos son extremadamente costosos solamente se consideran T1 y T2 nada más se llama los Kappel-Clusters Singles son dobles hasta triples hay pero son los más usados el CCSD ¿no? pero ya para que vean lo endemoniado que está este sistema esto sí ya se aproxima casi a una solución exacta de la ecuación de Schott ¿no? como pueden ver ¿no? este es el desarrollo con los operadores T fíjense ya la forma como adquiere de la energía es simplemente indigerible ¿no? pero esto es el no va más en los cálculos de estructura aplicables que funcionan y salen para moléculas con pocos ángulos miren este resumencito quiero que lo vean como los cálculos a vinitio la metodología a vinitia ¿no? tienen sus limitaciones recuerden hemos empezado con el Hartifog ya saben más o menos como su educación ya son bastante complicados funcionan muy bien para moléculas con menos de 100 átomos que ya es bastante decir ¿no? entonces ¿para qué es bueno Hartifog? geometrías de equilibrio sistemas de equilibrio sistemas estables frecuencias de equilibrio sacan muy bien las frecuencias las vibracionales de la molécula las energías relativas de conformaciones ¿para qué es malo? no sirve para estudiar procesos disociativos cuando se rompe la molécula disocia y cuando la molécula no está quietecida en el sistema de equilibrio no está contenta la molécula estáos excitados eso no sirve de Hartifog ¿de acuerdo? ahora el siguiente que les comenté Moller-Plesset 2 de segundo orden potente otra metodología recuerden cuando Poppel hace su Gaussian 70 aparte de Hartifog mete Moller-Plesset 2 es también potente ese cálculo cuando yo leo artículos dicen MP2 me saco la gorra es un cálculo potente duro muy poco se lo utilizan ¿por qué? porque es costoso es este ¿no? pero serio bastante serio para moléculas con menos de 50 átomos se puede aplicar ¿para qué es bueno? cálculos de estado de transición radicales libres frecuencia vibracional magnífico es sin embargo Hartifog le supera en estructura en geometría hay casos en que sacan mejores valores Hartifog que MP2 comparado al experimentado ¿para qué es malo? como Hartifog no sirve para procesos disociativos y tampoco estructuras de estados experimentados cuando la molécula absorbe radiación no sirve el CIS de configuración mire para el tamaño de moléculas con menos de 10 átomos son de elevada precisión magníficos para excitaciones electrónicas nosotros las hemos utilizado para moléculas óxido de mercurio óxidos orgánicos halogenados excitados ozono ozono te dan elevada precisión y muy buenazo son para moléculas excitadas malo ¿para qué? para medianos y grandes moléculas solo hasta 10 multiconfiguracional un poquito más grandecito pero con menos de 20 átomos estructuras con carácter de estados excitados y procesos disociativos lo que no puede hacer mp2 malo ¿para qué? grandes moléculas malo no sirve es en vano capel clúster simples o dobles igual que el multiconfiguracional menos de 20 es de elevada precisión muy bien para procesos disociativos malísimo para grandes moléculas y malo para estados excitados este cuadrito como pueden ver en la metodología que utiliza funciones de onda los más usados Hartifog sin lugar a dudas el pase de todo mp2 capel clúster son para ya cálculos pues súper refinados con moléculas muy pequeñas capel clúster del cssd prácticamente es la solución de Schrödinger prácticamente pero para poquitas moléculas el cssd está muy bien para moléculas cuando absorben radiación efectos invernaderos cuando uno modeliza esas reacciones con metano con eso cssd ojo cerrado de acuerdo bien voy a darles un adelanto para la próxima la evolución de los computadores los ordenadores cada vez más rápidos potentes han hecho que el desarrollo de las metodologías a vinitio a alto nivel como los capel clúster o la teoría de los también hay una hay una metodología que se llama los gaussian n que desarrolla popel personalmente lo he usado bastante son capaces de alcanzar precisión química que quiere decir esto desde el punto de vista termodinámico que en energías la precisión puede ser muy por debajo de una kilocaloría por mol con esa precisión uno puede obtener resultados computacionales de gran precisión pero los a vinitio estas metodologías basadas en la función de onda llamados a vinitio son espectaculares para geometrías la geometría molecular queda muy bien descrita incluso una moleculita respetable considerable con 30 40 átomos con el mp2 sale precioso perfecto Jastri-Fogg es mucho más versátil hasta 100 ya no te digo para pequeñitas moléculas obligatorio de capriclast bien otra herramienta poderosísima que casi eclipsa y está eclipsando a los métodos a vinitio están basados en la teoría del funcional de la densidad que se llama DFT esto ya le suena a mucha gente que es curiosa en computación si todavía no han empezado ustedes a hacer cálculos DFT DFT es una jerga que ya abunda en todo y en gran parte de las publicaciones DFT porque los abinitios son lentos costosos muy limitados pese a que el mp2 el propio Hartifo ya no ya no les digo el capel gaster etcétera estos son para moléculas con pocos átomos pero poderosísimos pero son lentos cálculos que pueden tardar días semanas meses hay otra herramienta magnífica una salida maravillosa DFT por eso en el año 98 Poppel y Walter Kohn compartieron el premio Nobel por haber desarrollado estas dos teorías potentes del cálculo computacional en química cuántica entonces ahora ya para la próxima del desarrollo les voy a dar los métodos basados en el funcional de la densidad solamente adelantarles que fíjense yo tengo ya desfasado pero como ha ido creciendo el uso desde 1986 hasta 2008 esto ha ido exponencialmente creciendo hasta 2016 prácticamente abunda el uso del DFT en DFT la energía se obtiene no a través de la función de onda no resolviendo directamente la ecuación de Schrodinger sino con la función densidad electrónica con la densidad de los electrones y resolviendo unas ecuaciones relacionadas con Schrodinger que se llaman ecuaciones de Comte-Sharp la gran ventaja es que mientras la función de onda phi es de 3N dimensiones recuerden un electrón en su posición de X y Z por lo menos 3N dimensional donde N es el número de electrones depende la función de densidad depende de una sola variable es simplemente una función tridimensional nada más aquí hay que hablar de 3N dimensiones aquí tridimensional la cantidad de variables es drásticamente reducida solamente con esta densidad electrónica asociando la ecuación de Schrodinger se desarrolla la teoría de FT ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? todo el intrínculo la próxima clase les voy a mostrar todas las jergas hasta llegar a los funcionales B3-LIP que son los digamos el catecismo de los cálculos hasta las funciones de Truller etcétera etcétera y los DFT son el pan de cada día muy versátiles sencillos bastante usual ¿alguna pregunta? muchas gracias creo que vamos un paro